Bueno, ¿cómo está tomando el campo la defensa de la militancia a Cristina Fernández de Kirchner, su situación judicial y en el medio, bueno, las negociaciones con el Gobierno Nacional a propósito de los reclamos que habitualmente realiza, creo, la patronal agropecuaria? Lo vamos a analizar y recibimos a Raúl de la Torre. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estamos? Y a Pedro Peretti. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, excelente. Bueno, arrancamos con Cristina, Pedro. Con Cristina. La defensa es obvia, las manifestaciones de respaldo no se dieron únicamente en el domicilio en Recoleta, sino que en el resto del país. Ahora, ¿qué pasa con el campo? Bueno, acaba de recibir una declaración de solidaridad de 84 organizaciones campesinas que integran la CLOT vía campesina, valga la redundancia, de solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner y condenando al loafer. Esto es muy importante porque el campo no es uno solo. Claro. El campo es diverso y también es diverso políticamente y también son diversas los amores y los odios en materia política. El campo, el campo de verdad, el campo genuino, el campo del pequeño y mediano productor, está solidario con lo que le pasa a Cristina Fernández de Kirchner. La mesa de enlace está en las antípodas de esa solidaridad. Pero bueno, era parte de lo que venimos analizando siempre en esta columna, de que hay un sector del campo que está partidarizado, que juega con Cambiemos, que es parte del esquema de Cambiemos, que es funcional al loafer y que actúa en consonancia con la justicia y los medios de comunicación para proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. Eso no es nuevo. Ahora, Pedro, ahí hay un hilo conductor entre los que son los dueños de la tierra, y cuando digo dueños de la tierra hablamos de miles y miles de hectáreas, de aquellos que tienen que arrendar para poder sostener su producción. Ahí también hay una distinción y además, bueno, habrá una situación complicada de aquellos que tienen que arrendar y que se encuentran en una situación difícil para sostener la actividad. Perfecto. Yo creo que es así. Acá hay, por ejemplo, el sindicato de obreros y trabajadores rurales, que tradicionalmente estuvo en manos del Momo Venega y que jugó con la derecha con el macrismo, hoy es parte del esquema gremial del Frente de Todos. Hoy está incorporado al Frente de Todos. O sea que hay una diversidad de actores que funcionan ahí. Vos tenés el dueño de la tierra, que es el que alquila campo, y está el que trabaja los campos y que alquila eso. Bueno, ¿ahí qué pasó? Hay un dato muy importante que el Rulo tal vez lo pueda analizar con más certeza. Hay un aumento de los arrendamientos rurales muy importante. Un aumento en el valor del arrendamiento. En el valor del arrendamiento. Rubén Borgón, el presidente de ACA, se quejó de que los arrendamientos aumentaron demasiado. Y Echevere lo calculó entre un 27 y un 30% el aumento de los arrendamientos rurales. Quiere decir que si yo pago más por la tierra que voy a sembrar, quiere decir que es tan mal negocio, ¿no es? ¿O me equivoco? Claramente. Claramente. Y en un sector arrendatario que por eso se habla de una economía o una agricultura de dos pisos, porque hay quien gana plata simplemente porque es el dueño de la tierra y otro es el que produce. Exactamente. El 80% de la tierra de la República Argentina se trabaja bajo el régimen de arrendamientos rurales y la trabajan los contratistas rurales. Ahí también hubo un aumento de costo importante, igual que con los fertilizantes. Pero lo llamativo de esto es el aumento de los arrendamientos rurales. Si es tan mal negocio el campo, ¿por qué aumenta alrededor de casi el 30% el arrendamiento? Y sumale otro dato, no menor. Una de las principales empresas de este país, Dos Mario, que es una semillera, muy importante, de origen nacional, acaba de hacer una inversión de más de 200 millones de dólares comprando 60 mil hectáreas de campo. 60 mil hectáreas de campo. Después dicen que el latifundio no existe y que la concentración de la tierra no existe. Ahora, ¿tan mal negocio es que una gran empresa como Don Mario invierte en tierra para producir bienes, para producir commodities? Tan mal no debe ser, ¿no? Es un mal negocio, digo, porque había mucha expectativa a propósito de cuando asumió Sergio Massa, esto de la necesidad de que el campo liquide los dólares. Había diálogo, recuerdo, con Julián Domínguez, con el anterior Ministro de Agricultura, luego también con Bailo, el Secretario de Agricultura. Hubo algunas reuniones. ¿En qué instancia está la negociación o el acuerdo? Están en una instancia complicada, que yo creo que tiene mucho que ver con lo que está contando Pedro, que lo define los posicionamientos políticos más que los resultados económicos. Sin duda que el campo está pasando por un muy buen momento de rentabilidad, pero el tema es qué expectativa y dónde ponen los dirigentes rurales lo que ellos consideran el punto óptimo. Fijate vos las declaraciones de ayer de Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, miembro de la Mesa Enlace, que se autoperciben como que son los representantes de los productores que le van a vender los granos a los exportadores. Dice, por ahora no se van a vender los granos, porque la relación con el gobierno está rota. Llamó mucho la atención el término que utilizó, está rota la relación. Entonces la pregunta le decían, ¿pero se vienen reuniendo? Sí, nos venimos reuniendo, pero no tenemos la respuesta que esperamos. Entonces ahí no hay negociación, en realidad lo que quiere la Sociedad Rural es imponer sus condiciones y que el gobierno acepte esa condición. Exactamente, pero fíjate una cosa, o dos o tres datos importantes. Una, tuvieron ya a esta altura cuatro reuniones con el Secretario de Agricultura, que hoy es la máxima autoridad en la materia, Juan José Bailo, inclusive reuniones donde fueron técnicos de la Mesa Enlace recibidos por el propio Bailo. Digamos, ahí me parece que hay un error inclusive político de decir que en vez de mandar a sus técnicos estuvo él presente para recibirlos. Se estuvo durante cuatro reuniones tratando los temas. Como no tienen la respuesta que ellos quieren, están diciendo que está rota la relación. ¿Y cuál es la respuesta que ellos quieren? Hay que escucharlo a Nicolás Pino para entender lo que él dice. Dice, estamos cobrando la tercera parte de lo que cobra cualquier productor en el resto del mundo, porque un tercio se lo están llevando las retenciones, y otro tercio la diferencia de cambio por el valor del dólar que no nos pagan. Ah, están pidiendo la devaluación. Están pidiendo una... Brutal, brutal devaluación. No, brutal devaluación. Le da una vuelta al discurso. Claro, están pidiendo un 200% de aumento en lo que reciben, si dicen que reciben un tercio de lo que deberían recibir. Es decir, ahora, esto yo lo relaciono, y Pedro, decime si estás de acuerdo con lo que está pasando a nivel político, así como ha habido una ofensiva contra la vicepresidenta de la Nación, porque hay un sector que se quiere sacar de encima directamente y definitivamente a un sector político de este país, en economía hay algunos que están cebados diciendo, bueno, es el momento de atacar e ir por todo. Pedro, ¿crees que puede haber, digo, que todo este escenario que se generó en torno a la vicepresidenta y a Cristina Fernández de Kirchner puede generar una reacción de las derechas? Y cuando hablo de las derechas, me refiero también a la sociedad rural argentina. Creo que sí. Creo que están tramando, buscando la forma de... Han quedado muy descolocados, no esperaban esta masiva reacción popular de apoyo a la vicepresidenta. Ellos estaban pensando que el kirchnerismo estaba muerto y que el peronismo iba a desistir y se estaban preparando para gobernar y se han dado cuenta lo que muchas veces dijimos acá, que no están en condiciones de gobernar, que no va a ser tan fácil, que ganarle al frente de todos no va a ser un paseo en Zulqui, como dijo alguna vez el diputado Yasky. Muchísimas gracias, Pedro. Raúl, seguimos en un ratito.